Bueno, entonces, ¿a quién vamos a traer de invitado en el programa El Chamuco? ¿Quieres hablar sobre temas electorales? Pues yo digo que a Lorenzo Córdoba, él es experto, es muy inteligente, es finísima persona, los quiere mucho. Ciro puede ser mucho más articulado, yo lo veo. Perdón, pero... O Chipotle, ese tiene más carácter. ¿Por qué no traemos...? Ustedes lo que quieren es que vengan ellos para que supervisen esta votación, porque no lo votamos nosotros directamente. Vamos a votarlo, ok. Yo voto por el Chipotle. No, no, yo... Bueno... Tú lo propusiste. Ah, sí, es cierto. No, pues es que con esta cultura democrática no se puede. Y yo ya invité a Horacio Duarte, que es uno de los autores de la reforma electoral. Ah, voto por él. Yo no sé ni quién es. No, yo... No importa, pues ya llegó. A ver. No, pues ese fue madruguete tuyo, ¿eh? Sí, qué bárbaro. Ni más ni menos que Horacio Duarte. Hola. Gracias. Gracias. Horacio, qué gusto. Gracias. Bienvenido. Gracias a lo barrido. Muchas gracias por venir aquí. No, pues gracias a ustedes. Al infierno. Al infierno, ¿eh? Si no es el infierno rojo. Oye, Horacio, pues se acaba de presentar la semana pasada esta iniciativa de reforma electoral. Después de cada elección que ha habido, yo siento que se han hecho no reformas reales, sino puros parches. Parches que tratan como de tapar ciertas cosas que fueron polémicas en elección anterior y tratan como que de corregirlas un poquito. ¿Esta sí es una iniciativa real o también es un parche más? No, fíjate, es una iniciativa que toca muchos temas. Digo, para hablar en números, 18 artículos de la Constitución, 7 artículos transitorios y trae temas de fondo que no se han resuelto, que no se resolvieron en anteriores reformas que tenían que ver, sobre todo, el eje fundamental es regresarle a los ciudadanos el control del órgano electoral. Todos recordaremos que el IFE, que después se transformó en INE, era un órgano que tenía prestigio. Llegó a tener uno de los más altos lugares de prestigio en el país. Hubo momentos que yo llamo gloriosos del IFE, pero después se fue achicando, se fue volviendo un órgano dependiente de los partidos y eso terminó dinamitando su prestigio. Entonces, estamos buscando regresar. Entonces, no es una reforma que parcha, es una reforma que transforma. Es una reforma que busca regresar a eso, que toca el tema del dinero de los partidos, que es un tema fundamental en el debate democrático, saber de dónde se financian las campañas y por qué en México no salen tan caras las elecciones. O sea, por qué tenemos un órgano permanente o por qué tenemos partidos que se les da dinero cada mes, cada año, aunque no haya elecciones. Que es un tema que yo cuando vienen visitantes extranjeros a ver los procesos, me preguntan cómo es posible que ustedes cada mes del presupuesto público les den a los partidos dinero cuando no tendrían razón de hacerlo. ¿Cuánto se les da? Pues alrededor, en conjunto de otros partidos, alrededor de 5 mil millones por año. ¿Qué? Sí, es una cantidad impresionante de dinero que además nunca lo vas a parar por la fórmula que está construido en el financiamiento. Permanentemente va a irse incrementando. Entonces, toca ese tema, toca el tema de las autoridades electorales y toca el modelo de representación política para garantizar la pluralidad, que eso es un tema de fondo. México es de los pocos países en el mundo también que tiene lo que nosotros, los que nos dedicamos al tema jurídico, llamamos la sobrerepresentación. Es decir, que en la Constitución y en la ley, por obtener un porcentaje de votos, en automático te regalan 8 puntos. Eso no existe en otro. Entonces, rompe la pluralidad, porque tú en un modelo donde sacas el 10% de los votos, no en automático sacas el 10% de las curules. O al revés, sacando el 42% de los votos, te regala la ley o la Constitución para llegar al 51%. Eso fue un diseño... ¿Te regalan la mayoría? Te regalan la mayoría. Fue hecho para garantizarle en su momento al viejo régimen que siempre iba a tener mayoría en la Cámara de Diputados, al PRI. Incluso fue un modelo que durante muchos años el PAN cuestionó. El PAN dijo que no le gustaba porque era un modelo artificial, de una mayoría artificial. Obvio, ahora que les estamos planteando que regresemos a un modelo donde sea exactamente lo que sacas de votos, sean lo que te toque a diputados, pues no les gusta. Ahora resulta que lo democrático no es bueno. En teoría le beneficiaría ahora a Morena. Pues teóricamente, tú recordarás, después del 18, los dos personajes más anti-Morena en el INE, que es Lorenzo Córdoba y Siru Murayama, se dedicaron a despotricar de por qué Morena tenía, decían ellos, sobre representación. Y era muy simple la respuesta, porque eso dice la Constitución. Yo alguna vez en algún debate les decía, pues si no les gusta, reformen la Constitución. Y se acabó. Es lo que estamos proponiendo ahora, terminar con ese modelo. Porque no es un modelo democrático, es un modelo para, hay que decirlo, para gandallarse. Esto quiere decir que desde hace años, el sistema democrático mexicano está incumpliendo con un principio democrático fundamental, que es el de un hombre, un voto. Exacto. Y aquí hay un problema que es de fondo. Y es que en México, lo que siempre, es decir, hemos hecho reformas sociales profundas, conciliadas, pero en lo que siempre le hemos quedado a deber a la gente, digo, es en una causa que es fundamental, que es la de las democracias. ¿Qué tanto se ha hecho para escamotear la democracia en nuestro país en fechas recientes? Pues mira, yo creo que se ha escamoteado mucho, se ha dejado de hacer, porque el principio del régimen anterior era no perder el poder político. Porque el poder político les definía todo lo demás, concesiones, autorizaciones, negocios al amparo del poder público, enriquecimiento de funcionarios, nuevos ricos, nóminas para aniquilar al opositor. Entonces, podían permitir lo que fuera, que en la Constitución se pusiera que ahora la gente tuviera derecho a la salud. Total, no lo iban a cumplir. Podían autorizar que se pusiera que tenían derecho a una vida en la vida, total, no lo iban a cumplir. Pero lo que no iban a permitir jamás es que la gente, que los ciudadanos, irrumpieran en el proceso democrático y tomaran el poder político. Por eso ahora que el tema se pone en la discusión es cuando no les gusta. Y no les gusta porque ellos están añorando que van a ganar en el 24. Entonces, su lógica es, si vamos a ganar en el 24 y en este momento hay una regla de sobrerepresentación, están añorando que van a serse beneficiados de esa regla. Porque aún pensando que ganen, van a estar acotados. Y entonces, su lógica instintiva, muy primaria, por cierto, es, no, mejor que se quede como está. Porque esa yo la hice para mi beneficio. Y como piensan, sueñan, añoran, y todo lo que podamos decir que van a ganar, pues quieren mantener esa regla, no la quieren mover. Por eso se lanzan con discursos distractores de que el presidente Andrés Manuel quiere acabar con la democracia, que quiere acabar con el INE, que ya no quiere que haya oposición. Cuando, si leen la iniciativa, si ya sus teóricos, sus analistas la revisaron, tienen la plena garantía de que la pluralidad se va a respetar en nuestro país, totalmente. Pero están en eso, están montados en una lógica de querer mantener un privilegio. Porque hay que decirles un privilegio. Rompe cualquier principio democrático de un voto, una persona, un curul. Y ahora, pues lo estamos planteando que se quite. Como son las instituciones, tienen que modernizarse, tienen que avanzar. México, insisto, es de los pocos países que tiene esta regla de sobre representación. Por eso, que no se entiende tan fácilmente en los ciudadanos, porque a la gente hay que explicar, hay que entender. Pero ellos, los que están arriba, los del bloque opositor, conservador, ellos sí lo entienden muy bien. Y por eso no quieren que se quite. Esa es su lógica. Pero también es un poquito una cuestión marxista, ¿no? Un pensamiento marxista de la oposición. Me refiero a Groucho Marx. Sí, sí. Que decía, sea lo que sea, estoy en contra. Mientras venga del gobierno de Obrador, sea lo que sea, estoy en contra. Pues ellos ya se montaron en una actitud de oponerse sin leer. O ponerse sin revisar. Digo, mira, presentamos la... Se dio a conocer la iniciativa en la mañanera. Dijimos mensajes genéricos, el presidente, su servidor, Pablo. Y a las pocas minutos, ya no horas, minutos, ya estaban opinando sobre el contenido del documento, que ni siquiera se había enviado a la Cámara de Diputados. O sea, no conocían. Pero sí lo decían, yo vi un hilo en Twitter de María Marván diciendo, no he leído la iniciativa, pero voy, bailo de mis opiniones. Sí, sí, bueno, es que ese es el nivel del análisis en el que están montados, ¿no? Es decir, no leen, pero opinan. No leen, pero son expertos. No leen, pero tienen conocimientos científicos. No leen, pero ya saben que... No necesitan. No necesitan, porque además, digo, denota mucha soberbia, ¿sí? Una soberbia, hay un pequeño libro de la soberbia intelectual, esa de donde yo lo sé, y aunque no haya el documento del contrario, yo opino que no. Ese es eso. Es pura soberbia, que está aderezada con soberbia y con actitudes ahí medias infantiloides, de oponerme por oponerme al presidente Andrés Manuel, porque, pues, ya lo sabemos, les fastidia todo lo que plantea el presidente. Y además vienen encarregados después de haber rechazado la... Sí, están, digamos, se sienten malentonados en una cosa ahí muy rara que decir, paramos una reforma y entonces podemos parar otra. Pues, ¿qué creen que tenemos que parar el programa? Porque tenemos que ir a un corte comercial, pero antes vamos a ver a la chamuca, Cintia Bolio, y regresamos. No te vayas. Ustedes tampoco. Querido electorado, hoy rendimos homenaje a doña Rosario Ibarra de Piedra, ella, mujer pionera, referente y símbolo de la lucha por los derechos humanos en México, revolucionaria a partir de la tragedia, la desaparición de su hijo Jesús Piedra Ibarra en 1975, acusado de pertenecer a la Liga 23 de Septiembre. Se convirtió en figura reconocida de la lucha social a partir de sus cartas a presidentes y sus visitas al campo militar número uno, cárcel clandestina del priismo, a la que entró varias veces en búsqueda de su hijo, disfrazada. Pionera de la resistencia civil, hizo de su vida un peregrinaje de búsqueda con manifestaciones, con marchas, crucificada y encapuchada en el Zócalo de la Ciudad de México. En 1977, funda el Comité Eureka, pro defensa de presos, perseguidos, desaparecidos y exiliados políticos de la Guerra Sucia de los expresidentes Díaz Ordaz y Echeverría. Su experiencia como madre buscadora la convirtió en maestra y asesora de muchas otras familias en esta trágica situación. La histórica doña Rosario recuerda que aceptó en 1982 y 1988 ser la primera mujer candidata a la presidencia de México para aumentar la atención a la búsqueda de su hijo y los de todas las doñas de Eureka. Su lucha la llevó a ser representante del pueblo como diputada y senadora. En 2012 fundó, junto a Hijos México, el Museo Casa de la Memoria Indómita en Ciudad de México, dedicado a reivindicar a las víctimas de desaparición forzada y testimonio de la lucha de las madres y las familias. La desaparición forzada, decía doña Rosario, es un delito que no prescribe y el castigo a los responsables tampoco. La historia los ha juzgado, pero la impunidad persiste. El Senado de México le otorgó en 2019 la medalla Belisario Domínguez, misma que ella no conservó, pues la dejó en manos del presidente AMLO para que se la devolviera con verdad sobre su hijo y todas las personas desaparecidas. La indómita Rosario Ibarra de Piedra falleció el 16 de abril a la edad de 95 años sin haber encontrado a su hijo Jesús. En 2022, los colectivos de madres y familias buscadoras reportan casi 100 mil víctimas de desaparición forzada. Nos hará mucha falta su voz aguerrida, su presencia luminosa. Gracias por tanto, doña Rosario. México queda en deuda con esta gran mujer, luchadora social imprescindible. Ya estamos aquí de vuelta con el queridísimo Horacio Duarte. Un honor tenerte aquí. No, no, no. Hay otro tema también muy interesante porque todos sabemos de la corrupción que hay en los institutos electorales de los estados y esto creo que es uno de los principales planteamientos es quitar eso. O sea, sería una sola dirección. ¿Cómo se va? ¿Cómo se pretende maquinar esta? Lo que estamos haciendo es reformar el artículo 41 y el artículo 116 de la Constitución, perdón por verme tan técnico, para que no haya órganos locales electorales ni tribunales locales electorales que los que hemos estado en esa materia sabemos que no tienen con todo el respeto ninguna utilidad. Mira, en el tema de los litigios electorales que yo he hecho... Acaba decidiendo el INE, ¿no? Se termina decidiendo el INE y termina el Tribunal Federal y entonces solo tienes varias etapas que tienes que quemar, que gastar. En gastar en términos económicos y jurídicos. Pero al final, el 95% de las resoluciones las toma el órgano federal. Pero además, el modelo que estamos planteando no es un modelo que solo se nos haya ocurrido de hace 20 días para acá. Ya hace mucho tiempo se discutió en el país si lo mejor era un órgano único electoral. Incluso el actual INE originalmente fue diseñado para ser un modelo único. Por eso se le cambió la EFE a la INE. Cuando es un órgano federal, se supone, organiza con otros órganos locales. Cuando se hizo como nacional electoral, se pensó en un modelo único. Incluso el INE implementó un reglamento general de elecciones. En su potestad de legislador hizo un reglamento, más grande que la ley, por cierto, que hizo que los estados se sujeten a lo que diga el INE en muchas tareas. Y entonces, lo que nosotros estamos haciendo en sentido estricto, y lo saben los consejeros del INE, lo sabe Lorenzo Córdoba, lo saben los opinadores del lado conservador, es terminar la transición para que haya un solo órgano nacional electoral. ¿Qué nos va a beneficiar? Primero, que los procedimientos son más rápidos. dos, que nos vamos a ahorrar una cantidad impresionante de dinero. Tener 32 OPLES, como les decimos, 32 tribunales electorales, es un costo elevadísimo. ¿Cuánto? Pues, en general, mira, lo que estamos haciendo en la reforma es que anualmente quitar el financiamiento a los partidos ordinarios, que le llamamos, quitar estos órganos, disminuir diputados, federales, locales, senadores, nos va a costar un ahorro al país como de 24 mil millones de pesos anualmente. Eso ya lo calculamos, digo, tomamos todos los presupuestos de las 32 entidades, sacamos cuánto costaba este, cuánto costaba el otro, cuánto cuesta un deputado, cuánto cuesta un senador, cuánto cuesta un regidor. Hicimos la suma, hicimos la versión económica de la reforma, digámoslo así, y eso es más o menos lo que nosotros estamos planteando, se pueda ahorrar el país. A ver, estamos hablando de una reforma que va a fondo, que va resolviendo todas las cosas, pero en términos llanos, ¿cuáles son los puntos fundamentales de esta reforma? Uno, que el órgano electoral nacional, los consejeros, van a ser electos por los ciudadanos. ¿Y qué van a ser? Siete. Tenemos actualmente once, regresamos a siete, que era el modelo original. Se subió a once, por cierto, para que hubiera más para repartir entre los partidos. Eso fue la razón, nada más. Entonces, regresamos al modelo de siete, porque no había tres partidos en siete. En el once sí, eran tres, tres, nueve, y dos así, de libres, se decían ellos. Regresamos al modelo de siete. Dos, elegir a los magistrados del tribunal electoral, también, en una elección abierta, los ciudadanos eligen. Porque ahorita, ¿quién los vota? A ver, a los consejeros los nombran los partidos a través de la Cámara de Diputados, y a los magistrados los nombra el Senado de la República. O sea, a los partidos. Digo, para que no nos hagamos bols. Ese es la primera, el eje de la reforma. Segundo eje, disminuir el Congreso de la Unión. De 500 diputados a 300 diputados federales, de 128 senadores a 96 senadores. Esa es. Tercera, disminuir los congresos locales de los estados, que también hay congresos locales gigantes, que no corresponden a su población. Lo que estamos haciendo es ahora rangos de población, de tal población a tal, puedes tener hasta, no menos de tantos diputados, hasta tantos diputados. En el caso de los municipios, lo mismo. Disminuir los llamados regidores, que también es un tema, ese no se debate tanto nacionalmente, pero es un tema. Mira, tenemos ayuntamientos en el país que tienen veintitantos regidores en un municipio. Que en promedio hay municipios que les pagan muy bien, digo, los municipios grandes del país que son alrededor de 100 municipios, entre 100 mil, arriba de 100 mil mensuales por regidor. Entonces, sí es un tema de ahorro. Y es un tema de hacer eficiente el orden del gobierno. Entonces, ahí tenemos otra reforma. Disminuir el financiamiento a los partidos para que los partidos no tengan dinero público en el periodo no electoral. Se mantiene el financiamiento público para la época electoral preponderantemente público. El privado siempre tendrá que estar por abajo del público. Esos son los ejes de las cuatro reformas importantes. o sea, los cuatro ejes fundamentales de lo que se está reformando. Digo, ya vienen otras. Ah, el voto electrónico. Eso es muy importante también. Derivado de la experiencia de la llamada revocación de mandato, que Lina argumentó no tener dinero para solo poner un tercio de las casillas que en la elección anterior, lo que estamos abriendo ya en la discusión es que la gente pueda votar a través de un medio electrónico. Obvio, tenemos que cuidar el modelo. Estamos haciendo el análisis de cuáles son las condiciones de seguridad cibernética, todo, para que no vaya a haber por ahí una puerta abierta. Pero ya dejarlo como un derecho de que los ciudadanos puedan votar, como también sucede en muchas democracias del mundo, y eso nos va a dar ahorro, nos va a dar eficiencia, va a ser accesible el derecho al voto de los mexicanos. Digamos, esas son las grandes reformas que vienen en la iniciativa. A ver, y como dijo el descuartizador, vámonos por partes. Yo creo que uno de los que más ha provocado un poco de confusión es lo de la representación proporcional, porque primero se dijo se eliminaron los plurinominales, después no, no se eliminaron, ahora todos van a ser plurinominales, pero tampoco es cierto eso, más bien, ¿cómo podríamos entender cómo va a ser ahora este sistema de representación proporcional de los 300? Así es. El modelo actual es 300 diputados de mayoría, 200 de ERP o de representación proporcional, como lo llamamos nosotros, son 300, 200. Eso te da un modelo 60, 40 en la integración de la Cámara. Nosotros lo que hicimos es eliminar los 300 diputados de mayoría, o sea, no habría distritos locales, sino hay una lista por estado. Actualmente la representación proporcional es una lista nacional, entonces ahora es una lista por estado. Cada estado va a elegir los diputados que les toque. Pongamos el ejemplo, yo que soy del Estado de México, tenemos ahora 41 diputados federales, habrá una lista de 41 candidatos y sobre esos 41 la gente votará. El modelo que vendrá en la ley, ese es el parte del debate que pidió el presidente, no es necesariamente una lista, ¿sí? Hay muchos modelos, te voy a poner ejemplo, hay modelos en algunos países donde sí es una lista cerrada y tú votas por el partido y lo que estás votando es por esos 40, hay otros modelos donde el ciudadano puede elegir la prioridad, te pone los 41 y tú eliges cuál va en el 1, cuál va en el 2, cuál va en el 3, entonces, sí, o hay otros modelos donde incluso es abierto lo que se llama listas abiertas, tú pones los nombres, entonces, no está terminada esa discusión, es la que parte, el presidente dijo, debátase, discútase, para ver cuál es el modelo que nos garantice, uno, pluralidad, el presidente tiene muy claro que hay que mantener la pluralidad en el Congreso, o sea, no eliminar, mantenerla, dos, no perder la vinculación de los ciudadanos con los representantes, es decir, con los diputados, entonces, estos modelos van a estar al debate, no están en la reforma constitucional, es falso también si alguien dice, ah, es que todos van a ser plural, no necesariamente, entonces, todavía es un debate, tenemos en términos jurídicos casi un año para terminar la reforma, debatirla, la constitucional y la ley electoral completa, entonces, yo creo que en el proceso se va a ir construyendo con las premisas, mantener pluralidad, no tener sobre representación y el modelo que se elija, pues va a ser un modelo que va a ser muy bueno para el país en términos democráticos. O sea, buscar una verdadera representación, lo más fiel posible a la voluntad de la gente y que no se pierda, creo que esto es muy importante, no se pierda esa vinculación, aunque, bueno, hay que reconocerlo, cuando se dice no se pierda, también no siempre ha habido esa representación, o sea, tú, mira, yo puedo tener 20 diputados en mi distrito que voten lo que ellos quieren en el Congreso, como pasó recientemente, pues digo, aunque sean de mi distrito, no me garantiza nada, ese no es el mejor método, ni aquí, ni en ningún lugar del mundo, o sea, el método es como, yo creo, cómo haces que lo que se comprometan en campaña, si lo cumplan, más allá de cómo los elijas, hay países, por ejemplo, que los partidos registran su plataforma y el órgano electoral les está permanentemente revisando el cumplimiento de su plataforma, si no la cumplen, hay sanciones, ¿sí? O sea, tú dices, tú prometiste no sube, por ejemplo, el IVA en medicinas y alimentos, como pasó en el régimen neoliberal, la subes, ah, tienes una sanción, porque debemos buscar mecanismos para que no, no es un tema de cómo los eliges, sino que... de llevarlos ante notario. No, porque bueno, ya les quema ante notario. Y acá hasta aceptan y dicen, pues sí, esas eran promesas de campaña. Lo dicen con total sin límite. Como si fuera lo más normal. Eso lo dijimos en campaña. Pero nada más en campaña. ¿Cuál es el problema? Y cuando un gobernante cuando cumple las promesas de campaña. Sí, parece que sea una campaña. Una pregunta, Horacio. De veras, la narrativa que se ha armado alrededor de esta reforma es una narrativa muy en blanco y negro. Hay un sector que te dice, no, esta reforma está hecha para que el presidente se reelija. Hay quien dice, esta reforma está hecha porque lo que quieren es acabar con la democracia que hemos construido. Y por eso sacan la campaña de yo defiendo al INE, ¿qué tan cierto son todas estas cosas? Pues mira, los señores del bloque conservador confunden sus sueños y lo mezclan con su discurso. Y todos terminan diciendo una cosa de barbaridad. Primero, no se va a destruir al INE o al órgano electoral. Se va a transformar, si bien se cambia de nombre, pero no se va a destruir. Va a mantener su autonomía. ¿Ya se ha cambiado de nombre una vez? Ha cambiado de nombre y no pasó nada. No se acaba el mundo. Ahora lo quieren poner como si fuera el fin de la historia, no del mundo, la historia. Dos, con el proceso, con el mecanismo de representación política que queremos en el Congreso de la Unión, diputados, senadores, diputados locales y ayuntamientos, que son cuatro, se va a mantener la pluralidad. Lo que saquen. O sea, insisto en ese tema porque es el tema de desmontar el eje de su discurso. Es decir, es que Morena se quiere sobre representar. No, no, a la inversa. Ya no queremos que haya sobre representación aún, aunque hubiera beneficiado a Morena. Ya no, se acabó. No se puede permitir en este país. sobre representación en realidad la armó el PRI para beneficiar al PRI durante los sexenios de Peña Nieto, de, en fin, de Ernesto Cedillo, de Carlos Salinas, de Gortari. Y ahorita de lo que se trata es justamente de desmontar esa sobre representación para que haya efectivamente una democracia pareja, un hombre, un voto. Para que un voto valga lo mismo para en cualquier estado y para cualquier partido. Exacto. Si Morena siguiera esa lógica del PRI, pues lo mantenía como está. Pues lo más cómodo. Y siendo el partido ahorita en el poder y que tiene mayores votaciones. A ver, es que el tema de la sobre representación fue un mecanismo. Recordemos que las reformas electorales, la primera que hizo Reyes Heroles en finales de los 70, 7, 78, por ahí sigue. ¿Qué hace la reforma? Te voy a dar chance de que entres a un pedacito del pastel. Así es. Pero no se te vaya a ocurrir que te lo quieras comer todo porque ese es mío. Sí, sí, sí. Entonces te doy la RP, la representación pero un pedacito. Luego cuando vino la evolución, la irrupción más electoral del PAN, de la izquierda, el PRD, ah bueno, te la voy a permitir pero no te puedo permitir que vayas a quererte y entrar a todo. Entonces te puse un límite. Recuerda que cuando vieron amenazados que podían perder la Cámara de Diputados, dijeron, ah bueno, para que garantice como régimen que no vayan a estos insurrectos entrar, pues mejor les pongo un límite. Y el límite fue que si yo sacaba el 41, me regalo el 51. todo es mantener el poder. Por eso, lo decía bien antes, ahora, si quisiéramos lo que ellos están diciendo, pues dejemos las cosas como están. Ahora les conviene a ustedes. Sí, pero es usar una regla, la clásica regla de que yo la uso cuando me conviene. Por eso el presidente en eso está convencido. Tiene que ser un voto, un ciudadano. Todos los votos cuenten igual porque actualmente no cuentan igual. Si tú votas por un partido, resulta que si ese partido obtiene el 41, te vas al 51. Entonces, tu voto ya vale uno punto pedacito. Y el que vota por el partido mediano, el chico, aunque diga que vota uno, realmente está votando por punto y cacho. Y eso no es democrático. Lo que está planteando el presidente es una democracia real y efectiva. Lo que pasa es que como no saben qué es eso, no les gusta, se oponen. No, es que es chistoso porque lo que se está revelando, pues, es que siempre han estado, entre los usos y costumbres de la clase política mexicana ha sido el negociar el voto. Claro. A todo nivel. Se negocia tanto a nivel jurídico como en este reparto como se llega a negociar en las cámaras. Es que es el lenguaje predilecto, acuérdate, que ellos siempre hablarán de consenso, acuerdo, negociación, gobernabilidad. son los discursos, es el lenguaje del viejo régimen. Sí. Nunca dicen lo que diga la gente, lo que el voto diga. Sí, es cierto. O sea, siempre, aunque la ley les diga que tienen que hacer A, ellos buscarán cómo hacer B. No dicen, ah, que se cumpla A. No, vamos a buscar que se haga B. Y eso, ¿cómo lo consiguen? Bueno, digo, no son tontos, temiendo órganos. Bueno, uno sí. Sí, bueno, sí me excedí, ¿verdad? Hay de los dos, los perversos y los ingenuos. Pero lo que hacen es que quieren mantener un privilegio, insisto, porque quieren, piensan que van a ganar en el 24. Entonces dicen, ah, en sus cuentas alegres, ¿no? Si ganamos en el 24 y llegamos al 41, nos vamos al 51. Ah, con eso vamos a detener a Morena. ¿Sí? Esa es su lógica. Pues sí. Esa es su lógica. Y no están pensando en los ciudadanos, no les interesa la gente, no les interesa la gente. La gente es lo de menos. Es lo de menos, porque para ellos es un tema, pues, de show. Sí, pero además, perdón, aquí hay un problema también de contacto con la realidad, porque las encuestas lo que dicen es que no van a ganar el 24. Bueno, eso, pero eso ya no lo podemos resolver aquí. No, no lo estoy planteando, yo sé, a las elecciones. No, ni siquiera las elecciones, aquí al final de Tlalpan, en el hospital, Tlalpan y periférico del lado derecho, hay un instituto, Juan Ramón de la Fuente, padre, que ve los temas psiquiátricos. Oye, regresando al INE, está esto de elegir a los consejeros y a los miembros del tribunal. A los miembros del tribunal. Cada uno de los tres poderes va a proponer 20 en el caso de los consejeros y 10 en el caso de los magistrados. Eso, eso de que, ah, claro, el presidente va a meter mano y él va a decidir, no, bueno, el titular ejecutivo decide una tercera parte, porque es una tercera parte de los... Propone, exacto, propone. Pero hay otro, hay otro aspecto. Yo siento que el INE, bueno, es claro que el INE se ha robado una serie de facultades que no le corresponden y que incluso salió el chile chipotle a explicar por qué era tan caro el INE porque se la pasaba haciendo cosas que realmente no le correspondían. En la reforma está pensado que deje de hacer esas cosas que no le corresponden y haga lo que tiene que hacer, ¿no? Mira, primero, en la integración, yo, acuérdate que origen es destino, dicen los psicólogos. Si el INE o el INE, como lo vamos a llamar, deriva de un proceso más amplio y democrático, es más probable que sus decisiones sean más democráticas y más congruentes. Actualmente, a los consejeros los nombran 500 diputados, ¿sí? Que después, a través de un proceso de selección y luego tal, ya son nombrados 500. Lo que estamos proponiendo es que haya candidatos de los tres poderes. Los diputados van a proponer 10, los senadores 10, van a ser los 20 del Congreso, la Corte va a proponer 20, y el Ejecutivo va a proponer 20. Por lo menos, deberían reconocer los del bloque opositor que es más probable que si vas a tener 500 o 300 diputados, hay más cabezas que están proponiendo y es más probable que los que sean electos, porque fueron de un proceso de integración de los tres poderes de la Unión, pues se porten mejor. van a decidir los ciudadanos. Y que los ciudadanos... Ah, bueno, y luego viene el otro. Estoy hablando de quién propone, quién decide es el ciudadano. Eso es más democrático, es más probable que se porten bien, que la gente los esté observando, que la gente los esté vigilando. Lo que pasa es que actualmente no les gusta. Tú decías, el inactual se convirtió en el superpolicía de todos. Decide candidatos, quita candidatos, censura, pone, quita, decide cuándo es grave y cuándo no es grave. Por ejemplo, a Morena le quitó dos candidatos, dos, a gobernadores, Michoacán y Herrero, porque no reportaron 20 mil pesos. Bueno, ha habido, ahorita acaban de resolver cosas de varios millones. Ah, pero eso no pasa nada. Perdón, pero además acabamos todos de escuchar el audio de Alito Moreno negociando 5 millones de dólares para Panamá, para Antonio Sola y ahí se el INE. No, 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 ni por equivocación. Y se enteró. No, pero es que... Y a ver, déjame hacer cuentas. Sí. No, 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 10 mil pesos o 20 mil pesos contra 5 millones de dólares. Sí hay una diferencia, ¿no? Sí, pero mira, es que todo eso deriva del modelo. Como los nombres es cómo se comportan. O, dijera el clásico. Como la correa que traigan es como ladran o no ladran. Sí, es como el meme. No le estás diciendo perros a... No, 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 yo no me llevo así con los perros. Como alguien se dijo que los perros son perros con... No, pero es que mira, el tema es que como decir, como los nombres es como están decidiendo. O sea, mira, para los famosos soples que fueron nombrados después de la reforma anterior, que antes no era ese modelo, antes los soples los nombraban los congresos locales. Que eran los institutos electorales del Estado. Sí. Después, cuando el modelo en la última reforma electoral en el 2013, si no mal recuerdo, ahora lo hace el INE. Nadie protestó diciendo por qué 11 consejeros van a sustituir la voluntad democrática de 32 congresos de la Unión. Ahí no dijeron nada. Es más, lo aprobaron los actuales del bloque opositor, del bloque opositor conservador. ¿Qué fue lo que pasó? Dos consejeros al interior del INE, uno que representaba al PRI y otro que representaba al Banco, consejeros, dos representantes de los partidos, se repartieron los 32 soples. entre unos cercanos al PRI y cercanos al PAN y de vez en cuando le dejaban unos a los... No, al señor que dirige el INE para que ahí como que su conciencia se dijera que todos estaban en el enjuaje. Entonces, hoy tenemos muchos órganos electorales que fueron nombrados así. A veces no dijeron nada o ni cuenta se dieron. La concentración de poder no importó. No importó. Ahí sí, ¿por qué? ¿Por qué ahí sí era válida? Pues porque eran ellos. Porque el Consejo General del INE lo tenían ellos. Y entonces ellos sí podían decidir en Tabasco, en Campeche, en Chiapas, en Chihuahua, nombrar a esos consejeros. Ahora cuando les estoy diciendo no, espérense, ya ni ustedes la van a tener. Van a ser los ciudadanos. Ah, antidemocrático, autoritario, quieren instalar... Porque más la gente no sabe. Ah, pues sí, lo siempre, ellos siempre van a ir con este tema de la soberbia, ¿no? Ellos saben. Yo soy el experto y yo sé que eso es lo bueno. El pueblo no sabe. Sí, pero es que eso no es un principio democrático. La democracia es precisamente que la gente decide. Pero a ellos no les interesa el principio democrático. No, ya lo sé, lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo. Entonces, están en eso. Y precisamente con esto, ¿tiene chance de ganar esta reforma en el Congreso? Pues mira, yo creo que sí. Si hay sectores de todos los partidos que se sienten a leer la iniciativa, saquen sus cuentas, revisen que el modelo no los va a afectar, yo creo que puede avanzar. Eso lo hablaron tú y Pablo Gómez que prepararon esto con el presidente. ¿Hablaron esto de la posibilidad de que se aprobara o no? Digo, no, no lo hablamos. ¿Como un elemento para decidir? ¿Como un criterio de decisión? No, no. La decisión tiene que ver con ser congruente con lo que hemos venido diciendo durante muchos años y presentar una reforma que garantice que sean los ciudadanos el eje fundamental, que no sea el dinero el eje fundamental. Esa fue la definición. ya está el balón en la cancha de los diputados. Sin embargo, yo te diría, el presidente en la presentación en la mañanera sí fue enfático en plantear que se abra el debate, que se revisen los modelos. Y entonces, yo espero que eso hagan los diputados. Digo, que además es su obligación, no es que se los pida yo, es su obligación constitucional debatir eso y esperemos que salga una reforma que le sirva al país. No le sirva al gobierno en turno. Porque es cierto, las reformas electorales, ¿cómo es el modelo? Venía una elección, había ciertas irregularidades, la oposición que nosotros reclamábamos, se hacían los parches medio de ese tema, pero el núcleo central del control político se mantenía, el régimen en turno. Lo que se está haciendo ahora es, no, espérate, vamos a reformar de fondo para quien gane, sea uno, sea otro, nos guste o no el bloque opositor, pues ahí están en el debate público y hay mexicanos que piensan que ellos deben ser, pero pues así es. pero por ejemplo, cosas como los amigos de Fox o como el Pemexgate o como el Monexgate, eso como, con esta nueva, con esta reforma, si estuviera en vigor, eso se podría haber detenido. Sí, se podría haber detenido, primero porque hay ciudadanos al frente de las instituciones. Es que a veces, mira, en México tenemos esa cultura, discurso, de que la ley basta para sancionar. No. Y se ha demostrado que no, que tiene que ver con voluntad, con definición, con principios, con tener claro que tú estás al servicio de los ciudadanos, no que solo formas parte de un régimen, de un partido, de un gobierno. Y entonces, yo creo que con la reforma que estamos proponiendo, que además, sí estamos tocando los temas de fiscalización para que haya una fiscalización más estricta. El hecho mismo, mira, que ahora sea un solo órgano, va a ayudar a la fiscalización. Porque en este momento, tú para un informe de gastos de campaña, puedes reportar un pedacito aquí o un pedacito por allá y entonces vas jugando y ahora teniendo un solo modelo con un órgano de fiscalización más eficiente que esté, va a lograrse. y evitar pues esas experiencias que además, hay que decirlo, ahora también lo están diciendo, ah, bueno, sí, antes había fraudes, pero lo le hacen creer y eso es peligroso en el término del debate, como si hubiera sido hace... Pancadas. Sí, 50 años, 60. Oí el otro día un opinador cercano al INE que decía, sí, bueno, en los 30 se robaban las urnas. No, espérate. No, sí, 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 se las robaban, pero qué crees. Pero qué crees. A ver, todavía tuvimos elecciones cercanas. Digo, yo me acuerdo de un Estado de México en el 2017 donde hubo acciones ilegales. Hace un par de años. Y después, en el 18, todavía aunque ganamos la elección, hubo intentos en algunos casos de querer hacer cosas. O sea, el tema es que tú no debes permitir si hayan hecho en el pasado, lejano o cercano, ningún margen para que se viole la ley en este tema. Incluso que nunca se hubieran hecho. Aunque no hubieran hecho. Yo te recuerdo que en la elección de Puebla para gobernador hace poco hubo robo de urnas. Sí. Hubo casos de robo de urnas a mano armada. Perdón, esto es antierro. Había un centro. Así es. Un centro alterno que lo agarramos. Había un centro alterno para el cómputo. Así es. Y eso tiene un par de años. Sí, sí, sí. Solo que los ultradefensores dicen delinear. No, es que pasaba en los 30. Sí se robaban las urnas con una pistola. No. Aún no se la roban con una pistola, que eran centros alternos. Pero también se la roban con pistola. Sí. Lo de los centros es otro nivel. Ajá. Porque eso quiere decir que se estaban robando la elección de manera cibernética. Sí, hay sofisticación pero el principio es el mismo. Sí, claro. Impedir que los ciudadanos decidan con su voto. Así es, así es. Así es. Decía una reliquia que todavía habla que esto es una provocación porque sabe muy bien el presidente que no va a pasar y que solamente es eso, una provocación y que se está arriesgando el país y la democracia. Estoy hablando de Muñoz Leo, lo dijo ayer. ¿Qué se le puede contestar a este tipo de...? Mira, pues es que... Porque, ¿sabes otra cosa que señaló? Que es que él se va a ir y se van a quedar otros y que esto no le conviene al país. A sus nietos. A sus nietos. Pues es que, mira, otra vez, o sea, no entienden que muchos de los temas que ha planteado el presidente tienen que ver con definiciones de fondo. Claro. Y como estamos acostumbrados, digo, estamos como país a que los políticos no hagan lo que dicen, sino dicen una cosa y luego hacen otra. Cuando el presidente plantea temas, piensan... Que es para un beneficio o que es mentira, que es una provocación. Demagogia. Y a mí me ha tocado, y lo digo, a veces, hasta debates al interior del movimiento que dicen, ¿por qué el presidente plantea eso? Pues porque lleva 30 años diciéndolo. Ah, pero yo no lo vi en la campaña pasada. Espérate. No es que no lo dijo verbalizado tal cual como tú lo crees, o sea, no significa que no existía. ¿Sí? Luego tenemos esa parte. Entonces ahora salen versiones como esta. Ah, es una provocación. Pero no es una provocación, pues es una convicción, una convicción democrática de que hay que reformar el régimen en materia electoral para cerrar cualquier paso a procesos de manipulación, de fraude, de compra del voto, de quien sea. ¿Sí? Como se dice, por lo menos, hasta de los tuyos. Entonces, de quien sea. Ah, pero eso les parece una provocación, porque en su modelo mental los políticos no tienen que hacer lo que piensan en principio, sino hacer ciertos engaños para el debate político. Lo que me estás diciendo es que la mejor forma de engañar a la clase política es no decir mentiras, hablar derechito, decir lo que se va a hacer y entonces no entienden nada. Sí, claro. Así funciona. Hay un problema. No, bueno, digo, como desgracia nacional sí tenemos un problema, porque no están acostumbrados a que les planteas los temas, porque están acostumbrados a que siempre hay algo atrás. Un subtexto. entiende Andrés Manuel, no lo entienden. O sea, les trastoca su discurso, su guión. ¿No están acostumbrados a la honestidad? Pues no, porque todo era un guión. A ver, el presidente tiene que comportarse así. Pero te das cuenta qué mecanismo de engaño brutal es ese. Les dices la verdad y no entienden nada. No puede ser. ¿Cómo crees? ¿Qué hay detrás de eso? Tú me estás diciendo esto, pero ¿qué es lo que realmente estamos jugando? La clásica que dice el dicho, engáñalos con la verdad. Pues sí. Los engañan con la verdad y como su mente piensa en contrario, si les dice esa, dice, ah, no, no es A, seguro es B y actúan sobre B. A la larga se van a dar cuenta que se equivocaron, pero... Pero al otro día que se presentó la reforma en la primera plana de la reforma, decía que esto era para beneficiar a Morena. Pues mira, desafortunadamente yo creo, no, iba yo a decir una barbaridad, que no leen, o sí leen, pero no quieren entender. O sea, su grafiquita, cuando yo la vi, en la mañana, moría de risa. De verdad, moría de risa. O sea, vi quién la firmó. Estaba a punto, conozco de hablarle, oye, no pensé que llegara a esos niveles de no. Pero no entiendo que no es así. O sea, hay una dirección. O sea, hay una dirección de una orientación política. Digo, pero se vale. Está bien, pues es el debate político, pero plantearlo como una realidad. porque es un medio de comunicación, no es un organismo político, pero es un medio de comunicación que está haciendo política. Que está haciendo política y que quiere orientar un tema en un sentido para beneficiar a un bloque. Punto. Y entonces plantean una grafiquita ahí, ¿no? De que tantos, pasa tantos. Y dije, uita, dijeran a mi pueblo háganme la buena. Pero no es así. Pero no entienden que no es así. El problema es que no entienden que no es así. Porque no creen, porque ahora sí dice el dicho, el león piensa que todos son de su condición. Si ellos están acostumbrados a mentir y aventar buscapies para provocar, dicen, el que lo está haciendo está haciendo lo mismo que yo. Lo malo es que hay muchos ciudadanos que creen eso. También les cuesta trabajo creer que el político que sea cualquiera. Es igual. Sí, en eso sí hay razón. Por eso, durante la formación del movimiento, siempre el presidente ansía énfasis en ir rompiendo el modelo. El modelo, no solo de cómo haces, sino de cómo piensas, porque sí se instauró, acuérdate, cuando muchos vieron la posibilidad de que el presidente sí ganara, cambió su discurso y decían, ah, sí puede ganar, pero todos son iguales. Sí, claro. Yo soy de Texcoco, el Estado de México, yo me acuerdo muy bien nuestro proceso. Empezamos a ganar a finales de los 90. Al inicio, cuando veían la posibilidad que íbamos a ganar, decían, no, cómo crees, estos pueblerinos, ya está, toda la calificación racista. Luego, cuando ya vieron que sí, ah, sí pueden ganar, pero no los van a dejar. Y después, cuando ganamos, la primera nos dijeron, ah, ganaron porque los dos todos los dejamos, ¿sí? Ese es el mismo modelo. Y entonces, hay un sector, desafortunadamente, de la población que crece, cree en eso, piensa que así es. ¿Por qué? Pues porque los inducen a pensar así. y parte de la culpa la tiene el PAN, que durante décadas peleó por una serie de cosas. Y que fue el primero que creció. Y cuando llegó al poder en el año 2000. Mira, el tema del dinero. El tema del dinero, el financiamiento del propio PAN. A ver, tú lees los escritos, discursos de don Luis H. Álvarez, de los panistas fundadores, bueno, no fundadores, los panistas de los 50 y 60. De los 50 a los 70, 80 casi. El gran debate del PAN era si se aceptaba o no el financiamiento público. Y ellos sostuvieron permanentemente que no debiera haber. Porque rompían la mística, la voluntad ciudadana de eso. Y hacían sus rifas. Y hacían sus rifas. Así que, al igual que en la izquierda, que el baile, que el concierto, que todo. Las cooperachas. Las cooperachas. El boteo mismo, ¿no? Aquí en la izquierda que se ocupaba el boteo. Ah, bueno, lo prohibió el INE en el 2005. Sí, sí, sí. Porque dijo que era de dudosa procedencia. Cuando era una cultura política de activismo, de participación de la gente. Claro. Ah, bueno. Pues en un momento de la historia, el PAN dijo, bueno, sí, poquito financiamiento, ¿no? Que fue del 97. Yo recuerdo muy bien el tema, porque cuando se decide dar el salto monumental a mucho dinero público a los partidos, el presidente Andrés Manuel, que era el dirigente del PRD, decidió que no lo teníamos que aceptar y creó el programa de dar libros de texto gratuito en las secundarias donde gobernar el PRD. ¿Sí? Dijo, no, pero ¿cómo crees que vamos a aceptar ese montón de dinero? Vamos a un programa. Entonces, también ahora el PAN pues está traicionando su propia historia, ¿sí? O sea, porque su historia era no aceptar financiamiento por urbano, pero ahora... Entonces, el dinero pues es un tema muy complicado, muy complicado que sí pervirtió a los partidos. ¿Qué ahora tiene que ver con esta propuesta de que solamente se le dé dinero para las campañas? Y no en época que no hay elecciones. Y en el proceso cuando no hay elecciones pues sea un mecanismo en donde los militantes, si es que tienen militantes reales, aporten para la capacitación, para la formación, para temas que tienen que ver con los partidos porque ahora desafortunadamente de repente los partidos se dedican a hacer cosas que no tienen nada que ver con la vida pública, con el sentido para que se forma un partido. Pero, digo, yo espero que por eso tengo esperanza moderada de que haya sectores de los otros partidos que vean que eso puede recuperarse. Digo, es que si no es condenar al país a que estamos podridos y entonces deja que se pudra más. No, espérate. Pues sí, está podrido. Ya no, incluso ya aceptando, ya no te culpo del... ¿Cómo estamos? Pues revisa para el futuro. Revisa qué vas a hacer porque a ese ritmo te vas a extinguir. Es un tema también de qué van a hacer los partidos porque no se están dando cuenta que al ritmo que van con más desprestigio pues se van a extinguir. Pero en eso no lo alcanzan. A ver, porque su motor... Y eso es lo que deberían de tener. Pero no lo ven porque su motor que los mantiene... Primero, lo que los mantiene unidos a estos tres, el bloque... ¿Cómo se llama? Es Claudio X. González. Es Claudio X. González. Va por México. Va por esa cosa. Va X. México. Va X. México. Lo que los mantiene unidos es uno, quién les dicta la agenda. Dos, el que tienen un poquito de dinero del financiamiento. Y tres, el profundo odio, rechazo así, obsesivo, enfermizo que tienen contra el presidente Andrés Manuel. Oye, la gente, tú que fuiste periodista, ¿por qué ese odio de los chuchos? Pues mira, tiene que ver con que ellos piensan tontamente que el presidente es producto de que ellos... Otra vez, yo te dejo. Yo te... Sí. Pues es que a ver... ¿Cómo se trata la soberbia? Pues sí. ¡Wow! Acuérdate que mueren más personas de ego y de soberbia que de cualquier enfermedad. O sea, la soberbia y el ego mata a millones de personas porque enloquecen. Y entonces, sus acciones es hacer locuras. Locuras en sentido psiquiátrico. Sí, sí, sí. Y entonces, hacen, ni hacen, ni hacen porque quieren comprobar que ellos están bien. No sé, Chucho Ortega dice AMLO, no sería nada sin mí. Pues lo han dicho. Ve sus documentos, sus discursos. Sí, sí, lo dicen. Dicen, ah, es que Andrés Manuel es este... Usa la palabra esta. Producto. Producto de que fue del PRD. Y como nosotros somos ahora los del PRD, por lo tanto es nosotros. Ah, es este... Malagradecido. Usa la palabra. Ah, porque el PRD... Espérense, los partidos son instrumentos de los ciudadanos, no son... Pero como se sienten dueños, es un problema muy profundo, que yo vuelvo a insistir. No es un tema que se termine de discutir en las mismas políticas. Ya raya de repente en obsesiones. En obsesiones. Entonces, lo ven como que los traicionó ellos. Y no están viendo que fue congruente con lo que planteó. Mira, yo vi algo de eso. Luego los youtubers hacen sus recopilaciones. No voy a decir tarde quién fue, pero lo vi. Decían, ¿quién cambió? Andrés Manuel López Obrador. Y entonces hace una recopilación desde hace 30 años de sus discursos. Pues dice lo mismo. Y entonces tú lo ves y lo que dijo hace 30, hace 28, hace 25, hace 20. Lo dijo hoy en la mañana. Y entonces luego ponen a los otros y la pregunta, ¿quién cambió? Pues sí. No, no cambió. La diferencia fue el momento en donde lo decía y cómo lo decía. No es lo mismo decirlo como opositor que decirlo como presidente. Pero ahora, ¿qué tiene? Y antes lo decía de corridito. Y antes lo decía de corridito. No, pues digo, yo creo que lo que vale es que ahora que llega como presidente y tiene las herramientas legales para hacerlo, pues lo impulsa. O sea, si dijo que primero los pobres y hace un programa social, pues tiene la herramienta legal presupuestal para hacerlo. Está haciendo congüe. Si quiere que haya un régimen electoral democrático que respete a los ciudadanos tiene la herramienta legal que sea mi iniciativa de la reforma constitucional, lo está haciendo. Pero eso es lo que, insisto, no les gusta. No lo entienden y por eso enloquecen. Porque, insisto, piensan que no debiera ser eso, que debiera ser incongruente. O sea, en la mente del bloque conservador, ellos deben decir, seguro hasta deben decirlo, nunca lo he oído, pero lo deben decir, qué tonto es. Porque ahora que tiene, debiera, dicen en mi pueblo, atascarse. Porque tiene la herramienta jurídica para ser mayoría absoluta. Y ahora, ¿qué propone? ¿Que no sea así? Ah, no, autoritario. Ah, no, es de psiquiátrico. Sí, es de psiquiátrico. De verdad. O sea, de verdad. Oye, termino con una amécdota. Recuerden que a mí me tocó el desafuero, no solo del presidente antes de Manuel, sino de otro personaje. Y me acuerdo que muchos pristas decían, vamos a votar por el desafuero del otro personaje. No por corrupto, sino por penzante. Porque se vale que lo haga, pero que no lo descubra. Que no lo grabe. Sí, que no lo grabe. Entonces, ese es su pensamiento. Su pensamiento es por qué de repente el presidente es congruente, no les gusta. ¿Por qué es sencillo? ¿Por qué le habla al pueblo? ¿Por qué le habla a los ciudadanos? ¿Por qué no le habla a la clase política? ¿Por qué no se reúne con ellos? ¿Por qué no tomen la foto? ¿Por qué no tomen el desayuno? Todo lo que es la parafermedia del poder. No, no, no. Es que yo, bueno, ya que estamos terminando, yo te quería preguntar algo un poquito saliéndonos del tema. A ver. Tú eres de Texcoco, me acabo de decir, del Estado de México. Así es. Y, pues, el próximo año, ¿es el próximo año ya? Ya, 23. Ya, ya en los meses. Son las elecciones que durante, históricamente se ha dicho que es el laboratorio, ¿no?, de la elección presidencial siguiente, que es la del Estado de México y que tú has estado en elecciones anteriores, pues, muy presente. ¿Qué nos puedes contar de esa elección? Le voy a decir, ¿qué va a pasar? Hidalgo. Hidalgo, es el... Y, sí, nada más, Hidalgo. No, no, ahí pierde otro Estado también. Oaxaca. Pero ya hubo ahí transición, acuerda, que gobernó Gavino. Es cierto. A ver, el único que queda es Hidalgo, que ya está... A punto. Digo, menos que pasar algo... Ya. Y el próximo son los dos últimos, el último remanente, que, por cierto, ya perdón que me extiende y robe tiempo. No, 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 no. Todo el mundo se pregunta, en materia electoral, ¿por qué esos dos Estados eligen solitos? ¿Y por qué son los últimos que les quedan? Lo hicieron con una truculencia jurídica también, porque la Constitución dice que deben todos hacerse las elecciones en México cada tres años. Así es. Pero los genios electorales jurídicos, esa es la marca, lo operaron para que se quedaran y no se los arrebatáramos antes. ¿El Estado de México? Y Coahuila. Bueno, más allá de esa negra. Yo creo que vamos a ganar la transformación del Estado de México. Dos, yo espero que todos los que somos mexiquenses, que actuamos en la base como dirigentes medios o dirigentes, yo fui presidente de Morena en el Estado de México, actuemos con responsabilidad y que hagamos lo que nos toca hacer para que esto suceda, la transformación. ¿Quién va a ser el candidato? De verdad, no es un tema que me quite el sueño si es A o es B, siempre y cuando sea el proyecto. Porque yo sí estoy convencido que definir el proyecto del Estado de México no solo va a marcar la elección del 24, que no la define, la marca, pero es también... En el 2017-18 no la definió. No la definió, pero la marcó. Pero algo muy importante, pero algo muy importante que para mí, digo, me pongo en mi terreno muy local, es sí marcar la vida de millones de mexiquenses. Sí, claro, por supuesto. Porque el Estado de México tenemos ahora alrededor de 18 millones de habitantes. 18 millones. ¡Wow! Lo que suceda marca la vida de 18. Digo, ejemplo, transporte público. Los mexiquenses, pues, vivimos en un mundo aparte. Digo, es... Nunca creo que se haya estudiado eso. La sensación de que tú vienes del Estado de México y tardas horas en llegar a la ciudad y de repente llegas a una ciudad donde el transporte te vale un precio a la mitad o más de la mitad o un tercio de lo que tú vives en tu estado es como un sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque allá no. El tema de las vialidades. El Estado de México está lleno de autopistas privadas, pero no de tan buenas a carreteras públicas. El ejemplo es el segundo piso. Allá se paga cada día. Y así, salud, medio ambiente, agua. Entonces, tú vas comparando y yo creo que ya los mexiquenses merecemos romper ese tema. Y por eso no me preocupa tanto los candidatos, digo, se han mencionado varios, sino qué se va a plantear. Porque yo sí estoy convencido de verdad que el gobierno del Estado de México tendría que meterse a un profundo compromiso social con los ciudadanos. Claro. en las zonas rurales que tenemos muchas zonas rurales, en el norte del Estado, en el Valle de Toluca, en la zona indígena, en el sur del Estado. Y el gran, los millones de habitantes que vivimos en la zona conurbada a la Ciudad de México. Si no lo hacemos, estaremos condenando a la gente a seis años más de miseria, de vida. Ya no de miseria económica, de miseria de vida. Porque ahora sí pasa. ¿De total desconexión con el avance en todo el país? Pues con lo mínimo, mira, pues ya sé que el tiempo nos come. ¿Cuánto metro hay en el Estado de México? Transporte colectivo metro. Está la línea, la de Pantitlán, es de La Paz, y está la que va a Ciudad Azteca. pero son los límites de la Ciudad de México. Pero son extensión de los de la Ciudad de México. ¿Y dónde están las líneas propias? Porque además tenemos el presupuesto muy alto. O sea, ya el Estado de México tiene términos de presupuesto varios cientos de miles de millones de pesos más que el Estado de México. Y no se ve. Entonces, sí ha habido. Entonces, yo creo eso, que va a haber la transformación, que tiene que entrar quien sea el candidato o la candidata. Finalmente, yo personalmente estoy comprometido en que así suceda y yo espero que así va a pasar. Yo pensé que nos iba a dar la primicia. No hay primicia. Digo, a ver. Además, no hay que meterse en algo. A ver. No, pero a ver, mira, vamos a hablar un poco de primicia. Aunque, fíjate, pero a ver, yo sí creo que es importante la persona. Sí, claro, por supuesto. Muy importante, porque es otra vez lo que decíamos en el caso del presidente, no es la congruencia. Yo espero que quien sea el candidato tenga congruencia. Dos, tenga claridad de lo que necesitamos. como parte de un proyecto nacional, eso es importante, porque el Estado de México no es una insula, no es una isla. Tiene que haber una vinculación con el tema nacional de la misma orientación. Y tres, que tenga claridad lo que hay que hacer en el Estado de México. A ver, el tema, yo cada vez que estoy en el Estado de México, que lo recorro permanentemente, de verdad, veo lo que sube la gente en términos de, por ejemplo, de transporte. O sea, tú vas al Estado de México y vas ahí todo. Seguridad. Seguridad. El tema del agua, el agua potable para los habitantes del Estado de México. Hay municipios que reciben agua cada 15 días. Cada 15 días. Qué fuerte. Es fuerte. Pero como ya por una parte del paisaje urbano, ya no nos damos cuenta, ya no debatimos el tema, ya lo vemos como normal. Entonces, yo sí creo en eso. Ya, ya te entendimos. A ver, ya. Pues, señores, gracias. Y ya se ganó por extender. No, es padrísimo. Para eso es este programa. Vale. Bueno, muy claro. Muchas gracias. Gracias. oración. Señoras y señores, pues, este fue otro programa que tienen que compartir. Ya lo sabe. Así que nos vemos a la próxima y, por favor, compren la revista. Sigue circulación. Bye. Cuídense. Sigue circulación. Y ya está. Sigue.